Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mariana González. Soy la coordinadora de Mercadotecnia para Berlitz México. Para mí el día de hoy es súper grato presentar a mis compañeros Carlos Moreno y Andrés Grande, quienes son asesores para Berlitz Online. Hola, qué tal chicos, cómo están? Hola Mariana, buenas tardes, cómo estás? Bien, bien. Hola, qué tal? Pues mis compañeros nos van a platicar un poquito acerca de este interesante tema que es Berlitz Cyber Teachers. Todas las ventajas que esta plataforma tiene. Ellos nos van a platicar, aclarar todas las dudas que tengamos acerca de esto. Y pues bueno, gracias a todos por los que se están uniendo por asistir a este webinar. Chicos, bienvenido y adelante. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a la familia Berlitz de antemano. Queremos pues compartir con ustedes este pequeño espacio para que conozcan un poco más acerca de la plataforma Cyber Teachers, que es la opción en línea y con opciones de horario disponible de acuerdo a la disponibilidad de cada uno de ustedes. Esperamos sea de su agrado, esperemos se puedan sumar a la familia Berlitz. Vamos a comenzar con una pequeña introducción acerca de, pues qué es Berlitz, ¿no? Un poquito de la historia de Berlitz. Berlitz es una compañía que ya cuenta con más de 140 años de experiencia en el mercado, en la enseñanza de idiomas, no solamente de inglés. Recuerden que Cyber Teachers, aparte de inglés, tiene disponibilidad para alemán, francés y español. Si tienen alguna persona que quiera, pues básicamente aprender español, alguna persona de habla inglesa que quiera aprender español, también tenemos la disponibilidad, ¿vale? El método Berlitz se creó básicamente por una persona llamada Maximilian Berlitz, que busca o buscó que el idioma se aprendiera básicamente como aprendimos nuestro idioma nativo, que es escuchando, corrigiendo, escuchando, corrigiendo y entrando pues básicamente ya en las reglas gramaticales de un idioma y ponerlas en práctica en la vida real. Esa es la esencia del éxito de Berlitz como compañía durante los años. Tenemos presencia en más de 70 países a nivel internacional, así que si suman o se suman a nuestra familia, van a ser parte no solamente de Berlitz México, Berlitz Colombia, Berlitz Chile, sino parte de lo que globalmente Berlitz tiene como compañía. A continuación, pues vamos a también a tener un un poco más o entender un poquito más acerca de ese método Berlitz de enseñanza. Carlos, los dejo con ustedes para que les pueda explicar y les les hagan entender mucho más cómo funciona el método. Muchas gracias Andrés. Como lo comenta mi compañero, el método es 100% conversacional, es un método pues que ya se ha venido trabajando poco más de 140 años, en el cual nos permite trabajar con vocabulario práctico en contexto y en situaciones de la vida real. Básicamente en nuestras conversaciones, en nuestras clases, vamos a trabajar todos estos contextos, clases por ejemplo que se pueden trabajar de hablar sobre nuestro trabajo, sobre nuestros hobbies. Las mismas lecciones nos van a ir llevando paso a paso con unas dinámicas muy objetivas frente a estas lecciones. Básicamente el método de Berlitz hoy en día se divide en tres características. Va a ser inmersivo, pues el profesor enseña y dirige en el idioma en el que estás interesado, o el idioma objetivo en este caso. Va a ser totalmente orientado, ya que cada lección se basa en tareas con objetivos específicos. Cada lección se va a enfocar en un objetivo, eso ya lo veremos un poco más adelante, que se va a enfocar precisamente en ese objetivo al final. Y pues básicamente al final se van a manejar que lo que aprendes, lo estás practicando y al final lo estás consolidando. Esa consolidación se va a basar básicamente en que cada lección va a ser evaluada al finalizar para continuar con todo el proceso. Los dejo con mi compañero Andrés para darles ya una introducción a lo que es nuestra plataforma de CyberTeachers. Muchas gracias, Carlos. En esencia, CyberTeachers va a manejar una base inicial, se llama Plataforma de Autoestudio, que en esencia busca emular los libros de trabajo de un programa presencial, solamente que puestos a disposición del estudiante las 24 horas del día, los siete días de la semana. La intención es que ustedes como estudiantes puedan avanzar a su ritmo, tengan su material en línea disponible, para que puedan tomarlo y avanzar en las lecciones, que ya va a explicar Carlos en un momento, de acuerdo al tiempo que tengan disponible para invertir en el programa. La idea es que esté disponible también en cualquier dispositivo con una conexión a internet y podamos ir llevando también un orden. El programa igual se va a diseñar sobre un orden de niveles, vamos a también poder personalizar y orientar ese plan de estudio en cada plataforma hacia el vocabulario profesional, técnico o de negocios que en particular cada estudiante pueda llegar a necesitar. Si no es de tu interés, un vocabulario técnico o profesional lo puedes orientar a situaciones sociales, cotidianas o viajes. Básicamente hacer un plan de estudio personalizado para ti. ¿Para qué te va a servir? Básicamente para desarrollar, aumentar tu vocabulario, mejorar tus estructuraciones gramaticales, llevar un orden de programa que es supremamente importante, así sea un programa en línea y poder cambiar de nivel cada vez que vayas avanzando o cumpliendo con lo mínimo que se requiere en la plataforma para que puedas ir avanzando de nivel y podamos pues por supuesto entregar el comprobante de los niveles que vas cursando. A continuación vamos a mirar un poquito más del método y de la plataforma. ¿Por qué es ideal en este caso la plataforma? Porque te brinda la posibilidad de tener inicialmente pues las clases individuales que en este caso son sesiones totalmente en vivo con maestros de nuestros centros Berlitz en esos 70 países donde tenemos presencia. Lo que podría garantizar en este caso que puedas tener diferentes tipos de pronunciaciones, acentos y modismos. Lo explicaba Carlos hace un momento, el método busca ponerte en situaciones conversacionales reales. Cómo ordenas una cena en un restaurante, cómo compras un tiquete aéreo, cómo te presentas en una junta de trabajo y a medida que vas avanzando el programa va aumentando el nivel de complejidad de dichas clases. Las clases individuales son clases que vas a tener disponibles para programar, reprogramar o cancelar con seis horas de anticipación. Esto te va a permitir manejar completamente tu tiempo, no ceñirte a un horario fijo establecido y tienes la posibilidad de seis horas antes poder reprogramar o cancelar la clase si es que no alcanzas a tomarla. La clase la tomas a través de Skype, que es una plataforma universal para las llamadas, la tomas totalmente en vivo y vas a estar únicamente con el instructor. Aquí estás viendo en pantalla básicamente la el print de donde vas a programar tus clases individuales es en esencia una agenda digital donde vas a poder programar, reprogramar y cancelar tus clases individuales. A continuación te voy a mostrar cómo puedes reservar. El paso es ir a reservas, a la pestaña de reservas. Normalmente recomendamos que sea una reserva fija para que puedas manejar una a una los créditos o las clases individuales que tengas de acuerdo al programa que adquieras. Simplemente das clic en reservas, reserva fija, la pones como reserva fija y vas a buscar los criterios y a continuación te muestro cómo cómo vas a poder digamos que programar tus clases. Puedes seleccionar los fines de semana, puedes generar una frecuencia de clases individuales, bien sea de uno a cinco días a la semana, dependiendo del paquete que quieras contratar, la franja horaria que se va a acomodar a tu necesidad específica. Esto es como un preset que vas a hacer dentro de la plataforma para que la plataforma reconozca los días y las horas en las que vas a estar disponible para tomar la clase. No significa que va a ser obligatorio si no tienes la posibilidad de cambiarlo o hacer una reserva puntual en dado caso de lo que le necesites. Y puedes elegir los profesores, puedes elegir un maestro con el que te haya agradado mucho la metodología o puedes elegir también otros maestros de diferentes nacionalidades para acostumbrarte a diferentes tipos de pronunciaciones, acentos y modismos. ¿Para qué te va a servir la clase individual? ¿Cuál es el beneficio? Primero que tienes contacto con profesores certificados, no solamente personas que saben inglés para enseñar inglés, sino son maestros de nuestros centros Berlitz en esos países del mundo. La práctica conversacional de la clase, que es de 30 minutos, es enteramente para ti. La atención del maestro privado es enteramente para ti y pones en práctica conversacional todo lo que has venido trabajando con la plataforma y las clases grupales que en un momento Carlos lo va a explicar. Tiene beneficios también de personalizar el contenido de la clase. No solamente la utilizas para complemento de tu plan de estudio, sino la puedes utilizar para preparar situaciones muy específicas que se lleguen a presentar. Si tienes una junta importante de trabajo, si tienes un viaje importante, si tienes una entrevista de trabajo, si tienes una entrevista en la embajada, puedes inclusive adjuntar material diferente al nuestro en este momento en la reserva para que el maestro privado pueda preparar la clase con base en tu solicitud. Continuamos. Ok, aquí lo que vemos es la confirmación de la clase, donde ya después de hacer la programación va a quedar consignada dentro de tu agenda. Te va a dar un recordatorio previo para que confirmemos si vas a asistir a la clase. Te va a mostrar el día, la fecha y la hora en la que programaste y el nombre del profesor. Simplemente das clic en reservar y ya quedaría el tiempo de esos 30 minutos reservado con nuestros instructores de alto performance únicamente para ti. Continuamos. A continuación, Carlos les va a explicar un poquito más entonces acerca de la plataforma y de las clases grupales en vivo. Gracias Andrés. A los participantes que tenemos en este momento, cualquier duda que vaya surgiendo, por favor nos pueden ir escribiendo en el chat. Al finalizar vamos a ir resolviendo todas estas inquietudes que van a ir surgiendo a medida de este webinar. En este momento ven en pantalla la sección de Cyber Teachers de la plataforma, donde van a poder ingresar a las lecciones que se van a crear a partir del examen de colocación que se realiza cuando se ingresa por primera vez a la plataforma. Acá van a poder ingresar tanto a la parte de My Program, que son las lecciones, My Resources, que son lecciones adicionales que se crean, a una sección de My Progress, donde van a poder ver el progreso que lleva cada estudiante, la cantidad de clases que han tomado, lecciones, puntuaciones y más que nada los mini test que se van a ir creando. Adicional tienen en la parte inferior derecha la opción de poder ya ingresar a las clases grupales que van a ser de conversación, que son ilimitadas para la mayoría de los cursos y una opción para ingresar a un chat donde van a tener el contacto con los coach que van a estar allí disponibles. Como lo mencionaba al inicio, el método permite que cada lección tenga un objetivo principal. Como pueden ver en este momento, esta lección va a dividirse con unos objetivos primordiales y se consolida la información, se aprende, vas a poder practicar y vas a poder consolidar, siempre en situaciones de vida real. En estas lecciones se van a trabajar temas de vocabulario, pronunciación, gramática y expresión oral. Todas las lecciones van a enfocarse en lo mismo, para que todo se pueda ir consolidando la información y empezar a trabajarlo ya en las clases grupales y unirlo también en las clases individuales, en las clases privadas. Entre mayor vocabulario yo pueda empezar a adquirir, aprender, pues más fácil se me va a hacer al momento de empezar a consolidar y a hablar más que nada en cada una de las clases. Cuando ingreso ya a la opción de My Resources, voy a encontrar una biblioteca de e-lessons que se divide. En la primera opción, en My Program, son las lecciones recomendadas a mi plan de estudios, de acuerdo a mi nivel, profesión, objetivos e intereses. En esta sección vamos a encontrar adicionales, lecciones adicionales de vocabulario, gramática y la opción de poder ingresar a las clases grupales. Entrando ya en materia para las clases grupales, estas clases inician cada 30 minutos durante las 24 horas de lunes a viernes. Los sábados y domingos tenemos también clases las 24 horas, pero inician cada hora. Las clases van a tener un desarrollo o más bien van a poder ingresar 10 minutos antes de la hora que inicia la clase. Por ejemplo, en este caso, a las 4 y 50 se puede ingresar a la clase para el nivel básico que inicia a las 5 en punto. A las 4 y 50 se habilita el botón que aparece sombreado de entrar. Al momento en que inicie la clase, se deshabilita y ya inicia la sesión con el profesor, son clases en vivo, y con 5 o 6 alumnos del mismo nivel en promedio hoy en día. Voy a poder conocer también, con antelación, cuáles son las clases, los temas que se van a trabajar hasta con dos semanas de anticipación. Como lo pueden ver en este momento en pantalla. En este caso, estamos viendo lo que es de la semana del 14 de febrero hasta el domingo 20 de febrero. Los temas se van a dividir en tres diferentes niveles. Básico, que sería el nivel, el primer nivel, color verde. Nivel intermedio, que sería el color naranja. Y el color azul, que sería los niveles avanzados. Yo como estudiante, estoy en un nivel básico, ingresaría a las clases de nivel de color verde y puedo conocer cuáles son las temáticas que se van a ir trabajando para que yo me pueda programar, pueda ingresar. Es importante que a estas clases yo pueda ingresar a una, dos, tres clases al día, si lo puedo hacer, si tengo el tiempo. Recuerden que la facilidad de este curso es que se puede ingresar a cualquier momento del día. Como pueden ver, las clases inician igual, hay disponibilidad todo el día. Entonces, tengo la mayor facilidad de ingresar en cualquier momento. Entre más clases yo pueda tomar, va a ayudar a que lo que estoy aprendiendo en las lecciones y lo que estoy fortaleciendo en las clases privadas, lo ponga en práctica en estas clases. Grupales ya como tal. Nosotros, nuestra recomendación es que por semana, para poder lograr ese cambio de nivel esperado, mínimo se esté ingresando a ocho clases de conversación. Al final, no va a ser un tiempo exagerado de estudio, ya que recuerden que cada clase es de 30 minutos. Andrés, a continuación, pues vamos a abrir el espacio para que nos puedan empezar a compartir sus preguntas, sus dudas, inquietudes que puedan ir surgiendo. Muchas gracias. Los invitamos entonces a que a través del chat nos puedan indicar sus preguntas para que podamos resolverlas. Empezamos con la lectura de las preguntas y empezamos a resolverlas con mucho gusto. Muy bien, claro que sí, chicos. Ya estamos teniendo las primeras preguntas. Si quieren, comenzamos. Bueno, por supuesto. Perfecto. Beatriz García nos pregunta, ¿se hace examen de colocación? Así es, Beatriz. Al iniciar el programa, cuando ya recibes tu usuario y contraseña, lo primero que te va a pedir el programa es tomar un examen de colocación que te va a ubicar en uno de los cinco niveles del marco común europeo. A1, A2, B1, B2, C1 o C2, de acuerdo a tu nivel de conocimiento actual. Desde allí empezamos a trabajar el plan de estudio, identificando también tus fortalezas. Si tienes fortalezas en listening, speaking o en writing o reading, la idea es que la plataforma se centre en lo que más necesites trabajar, adicional de que vas a hacer una personalización o orientación al vocabulario profesional o técnico. Que busques. Así es. Gracias, Andrés. Carlos, nos pregunta Raymond Toledo, ¿cuál es la diferencia entre este curso y Berlitz Flex? Hola, Raymond, ¿cómo estás? La diferencia básica y central son el acceso a las clases grupales de conversación ilimitadas. Los dos cursos manejan el mismo método de conversación. A cada uno vas a tener una cantidad de clases individuales y una cantidad de lecciones. Este curso en particular, si estás en un nivel básico, te va a ayudar con la práctica de conversación y poder tener una mejor fluidez, tener mayor seguridad al momento de hablar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Raúl nos pregunta, ¿no me quedó claro si todos los programas cuentan con clases particulares o esta zona aparte? ¿Me ayudas, Andrés? Raúl, muchas gracias por tu pregunta. Depende del paquete que desees contratar, tenemos diferentes opciones que se pueden ajustar a lo que busques y, por supuesto, al presupuesto que tengas en mente y disponible para invertir. Hay un programa, digamos que la base del programa va a ser la plataforma. Puedes sumar solamente clases grupales, solamente clases individuales o ambas. Tu asesor o el asesor encargado de tu seguimiento te va a brindar la opción que más se ajusta a tu necesidad. Muchas gracias. Por acá tenemos otra duda. María Solano pregunta, ¿en cuánto tiempo y cómo cambio de nivel? Hola, Mariana. El cambio de nivel se va a dar aproximadamente cada tres meses. Cada nivel se va a componer entre 80 a 100 lecciones. Una vez terminadas esas lecciones, nos informas para poderte crear un retex. Este retex nos va a permitir evaluarte y que puedas avanzar al siguiente nivel. Eso siempre y cuando cumplas con un promedio de ingreso de horas a la semana, entre seis a ocho horas a la semana de estudio, dividido entre las lecciones, las clases grupales y la clase privada. Todo esto, recuerden que es un conjunto, es un sistema que va a permitir que el alumno pueda avanzar a su ritmo. Eso no quiere decir que sea los tres meses exactos. Puede ser menor tiempo. Eso depende del estudio de cada estudiante. Perfecto. Muy bien. Por aquí tenemos un par de preguntas similares con respecto a los costos y paquetes por parte de Miguel y Raymond. En este caso, dependiendo del país de donde nos estén contactando, un asesor los va a estar llamando o mandando un correo justamente con toda la información, dependiendo del país de donde nos estén contactando. Muy bien. Tengo otra preguntita de un espectador anónimo. ¿Para las clases grupales se ven temas específicos de mi nivel? ¿Están basadas con la conversación? Así es. Muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, las clases, como lo pudiste ver en la presentación, se dividen por niveles o están organizadas de acuerdo a niveles básico, intermedio o avanzado. Y la idea es que se vaya incrementando el nivel de complejidad de las clases a medida que avances con tu plan de estudio. Muy bien. José Millán nos pregunta, ¿se puede ajustar para preparación específica de TOEFL? Sí, nosotros podemos generarte una preparación de TOEFL, realmente una preparación y simulación del examen. Es decir, durante todo el curso te podemos ir preparando para que puedas obtener un puntaje muy bueno en el examen. Al final, pues, la simulación también nos va a permitir saber si hay que trabajar alguna habilidad en específico para tener un muy buen puntaje y, obviamente, que tengas el tiempo suficiente para realizarlo. Muy bien. José Millán también nos pregunta de los paquetes familiares. También te vamos a estar contactando, José, no te preocupes. Y también aclararte la duda con respecto a las ventajas versus las clases presenciales que también contamos. De redes sociales tenemos una duda desde Colombia. ¿Cuántos niveles tiene la plataforma? Hola, gracias por tu pregunta. La plataforma se diseña sobre cinco niveles en total. Son cinco niveles del marco común europeo. A1, A2, B1, B2, C1, más exactamente. Muy bien. Antonio Acevedo nos comenta que tiene una alianza con Berlitz y, bueno, quiere tener información acerca de los productos. Antonio, te vamos a estar contactando a la brevedad para brindarte esta información que nos comentas, muy puntual. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo. ¿Puedo saber mi nivel de inglés o primero debo pagar el curso? Gracias por tu pregunta. Sí, podemos realizarte una evaluación antes de que ingreses al curso. De hecho, eso nos permite poder asesorarte plenamente para saber qué tipo de curso se adecua más. ¿Qué cantidad de clases privadas o individuales se pueden añadir? Perfecto. Virginia Cristina Díaz tiene la duda de si las clases grupales requieren además de realizar tareas. Efectivamente, Virginia, muchas gracias por tu pregunta. La idea es llevar un avance del nivel del idioma completamente parejo, tanto conversacional como entre estructuras gramaticales. Así que la plataforma misma te va llevando y sugiriendo qué tantas lecciones debes tomar. Tanto en las clases grupales como en las individuales va a haber feedback y retroalimentación de parte de los instructores. Entonces, de acuerdo a lo que ellos evalúen en la clase en vivo, te van a indicar cuáles son las lecciones que en particular necesitas trabajar dentro de tu plataforma. Perfecto. Carlos, tengo una pregunta de Antonio y me dice, hola, soy Antonio. ¿Qué diferencia hay entre la duración de las licencias? Es decir, si tomo una licencia de tres meses, ¿cuánto avanzo con el idioma versus la que es de doce meses? Antonio, gracias por tu pregunta. Es muy buena pregunta. Con el desarrollo del curso que tenemos hoy en día, basándonos en que cada nivel se va a completar cada tres meses, en tres meses completas un nivel. Asumamos que estás en un nivel básico a uno. Se podría completar ese nivel. En un año estarías completando hasta cuatro niveles. De los que ya mencionó Andrés, de los cinco que se manejan de acuerdo al marco común europeo. Todo va a depender claramente, pues también de la evaluación que se realice, de la personalización del curso, dependiendo de dónde inicies, de qué nivel inicies. Perfecto. Luis Solano nos pregunta, ¿qué pasa si requiero más clases privadas? No hay ningún inconveniente. Si se te agotan tus clases individuales y todavía tienes tiempo de clases grupales ilimitadas y plataforma ilimitada, puedes comprar paquetes adicionales de clases individuales. Bien sea desde 1, 12, 24 o 48 clases individuales. El asesor académico que esté a cargo de tu acompañamiento también te puede asesorar en cualquier momento sumar más clases individuales a tu paquete. Muy bien, gracias Andrés. Pregunta por acá Jesús Alejandro González. Tengo algunas dudas. Entonces, la clase es de 30 minutos al día. ¿Cuántos días a la semana? ¿Hasta qué hora me pueden dar la clase? Es decir, ¿me podría conectar a las 10 de la noche y tendría un maestro? ¿Por qué estudiar y aprender en Berlitz? Y actualmente hay muchas opciones y nos pregunta por qué elegir Berlitz. Perfecto. Bueno, dando orden a las preguntas. Cada clase tiene duración de 30 minutos. Tanto la clase grupal como la clase privada. Puedes tomar la cantidad de clases grupales que quieras en el día. No hay ningún impedimento. De hecho, es mejor porque eso va a ayudar a que practiques, practiques y consolides la información. También el vocabulario lo pongas en práctica y vayas mejorando también la pronunciación. Hoy en día, como tú dices, vas a encontrar muchas herramientas muy buenas para aprender inglés. Hay que tener en cuenta que Berlitz es una de las pocas que tiene un método patentado con más de 140 años de historia enseñando idiomas, no solo inglés. Y además que esta plataforma Cyber Teachers tiene un desarrollo hace más de 8 años, lo cual ha llevado a tener bastante éxito con los estudiantes, respetando las mismas políticas de calidad que se vienen llevando en nuestras sedes presenciales. Ahora, como puedes ver, la plataforma es bastante intuitiva, el método es bastante inmersivo y va a ayudar desde el primer día a que veas resultados. Muy bien, gracias, Carlos. Nos preguntan, Miguel Martín nos pregunta de costos. En breve te vamos a estar contactando para brindarte esta información. Antonio Abelar nos pregunta, ¿las clases de conversación son las 24 horas? Así es, Antonio, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, las clases conversacionales las tienes disponibles 24 horas al día, incluyendo sábados, domingos o feriados. Las clases grupales que inician cada media hora de lunes a viernes, los fines de semana cada hora en punto, y las individuales, las programas con 6 horas de anticipación, también sin restricción horaria, sábados, domingos, feriados, en la noche o en la madrugada. Bien. Beatriz García tiene la duda de que entonces en la modalidad tiene derecho a clases individuales. ¿Cuántas y clases grupales ilimitadas, perdón, tantas como pueda tomar? Así es, las clases grupales van a ser ilimitadas, no tienes ningún inconveniente en cuanto al acceso. Las clases privadas dependen del tipo de curso que contrates. Puede ir desde 12 hasta 48 clases individuales que puede incluir los planes que en este momento estamos manejando. Como lo mencionaba Andrés hace un poco, si necesitas más clases individuales, puedes ir contratando paquetes adicionales que complementen a tu curso. Muy bien. Soy Benjamín y ya no uso Skype. ¿Y de qué otra forma puedo tomar las clases particulares? La verdad, en este momento solamente tenemos disponibilidad para tomarlo a través de Skype, pero recuerda que Skype es una plataforma que se puede también, o es una aplicación que puedes descargar a través de cualquier dispositivo móvil, si es que tu computadora no lo tiene. Gracias, Andrés. Carlos, John Moreno nos pregunta, en caso de que no entienda algún tema o me quede por tal vez alguna complicación, ¿hay un profesor aparte que lo refuerza ya que entiendo que siguen las clases? Hola, John. Sí, tienes la posibilidad con el profesor en una clase privada, de poder programar una clase privada para trabajar esos temas específicos y que quede totalmente resuelto las dudas. Adicional, siempre finalizar una clase individual. Se va a recibir un reporte dentro de la misma plataforma donde te va a indicar qué trabajaste, qué debes mejorar, cuáles son tus puntos fuertes y qué tema adicional debes preparar para tu próxima clase privada con el fin de tratar de llevar un seguimiento y una retroalimentación. Adicional, en caso de que no puedas programar una clase privada, va a estar la posibilidad del chat, el chat con los coach, también tienen la posibilidad de resolver dudas muy puntuales que se puedan llegar a presentar. Perfecto. Javier Montezuma pregunta, ¿cómo tengo retroalimentación para saber si voy bien o no? Javier, muchas gracias por tu pregunta. Lo mencionaba Carles hace un momento, una vez ya es a través de las clases individuales con el feedback o la retroalimentación que te envían los profesores individuales. En las clases grupales también vas a recibir a tu perfil una retroalimentación de parte del instructor que te va a indicar, de hecho, qué lecciones te sugiere trabajar dentro de tu plan de estudio. Y también dentro de la misma plataforma, una vez termines en la lección interactiva o la lección de autoestudio, hay una parte que dice My Progress, donde te va a indicar tus porcentajes de progresión y de respuestas acertadas o equivocadas dentro de esa lección. La misma plataforma lo reconoce y si ve que tu nivel está muy bajo, te va a sugerir abajo otras lecciones que te van a ayudar a mejorar. Perfecto. Tenemos otra duda desde las redes sociales en Colombia. Tirza Victoria Muñoz nos pregunta, ¿esto aplica a Berlitz Kids? Hola Tirza, no. Este curso está diseñado para mayores de 17, 18 años en adelante porque tiene un complemento de disciplina un poco más intensivo. Para nuestros niños, pues tenemos un curso ya más enfocado de acuerdo a la edad de cada uno y de acuerdo a su nivel. Perfecto. Virginia pregunta que si contrata las clases grupales, ¿cuántas clases individuales se contemplan? Bueno, depende del paquete que desees contratar. Seguramente de mi parte o el asesor que te vaya a atender te va a explicar el plan. Las clases grupales sí o sí van a ser ilimitadas y hay diferentes alternativas con un número específico de clases individuales que te va a explicar el asesor de acuerdo a la oferta que te indique. Muy bien. Gracias Andrés. Olivia Peña nos pregunta, ¿están condicionadas las clases en vivo con los ejercicios que se puedan hacer en el sistema? Hola. Las clases en vivo, las grupales, van a ser de prácticas de conversación sobre temas cotidianos. Pueden ser temas de negocios o la vida cotidiana, la vida diaria. Las lecciones se van a poder trabajar en específico en las clases individuales, en las clases privadas. Como lo comentaba Andrés al inicio, se puede colocar el tema en específico que yo quiera trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar los ejercicios que realicé de la lección número 1 a la 20, el profesor va a poder crear un plan de estudios o un plan de trabajo de acuerdo a esas lecciones que se van a trabajar en la clase individual. Muy bien. John Moreno nos pregunta, ¿en caso de que no entienda una clase o que me quede en algún tema, ¿es posible reforzar con un profesor, ya que lo que entiendo es que siguen las clases de corrido? John, muchas gracias por tu pregunta. Interesante pregunta. Tienes dos vías. Una, las clases individuales, como ya lo hemos explicado. O también tienes una herramienta, es un live chat que te permite habilitar un contacto en vivo con un maestro en privado de no más de 12 minutos. Digamos que si te queda alguna duda o pregunta en una estructuración gramatical, vocabulario que no puedas entender y no te permita continuar con tu plan de estudio, le expones tus preguntas a través de ese live chat al instructor, el instructor te la aclara y tú puedes continuar con tu plan de estudio. Muy bien. Un espectador anemo tiene la duda de cómo se adecúan las clases grupales e individuales a su carrera o área de trabajo. En las clases grupales voy a poder ver con anticipación cuáles son los temas en específico. De acuerdo al plan de estudios, es donde voy a trabajar las lecciones con vocabulario específico a mi trabajo, objetivos e intereses. Y recuerda que estas lecciones se trabajan en específico en las clases individuales. Entonces, en las clases individuales ya puedo de manera ya más precisa trabajar esos temas de acuerdo a tu profesión. Perfecto. Nos preguntan, ¿las clases grupales son solo de alumnos hispanohablantes? Hola, muchas gracias por tu pregunta. Para inglés, efectivamente, porque son personas que buscan aprender inglés. Pero te vas a encontrar con personas de básicamente toda Latinoamérica, no solamente de tu país. Muy bien. Agustín, ¿tiene la duda de qué tanto material verían en la plataforma, ya que él es abogado? Es decir, ¿se adapta a leyes y ese tipo de temas el contenido? Hola, Antonio. Las lecciones se van a adecuar a más de 20 profesiones que tenemos allí en nuestra plataforma. Al momento de colocar la profesión en específico, tendríamos que revisar si el caso para leyes aparece dentro de estas profesiones. Ya que es algo muy específico que puede variar de acuerdo a cada país. Pero nos permite, recuerda que todo esto también nos permite trabajarlo ya de manera más privada y particular en las clases con el profesor individual. Para complementar a Carlos, sí, efectivamente, el tema que tiene que ver con abogacías, leyes y demás está incluido dentro de las profesiones en las cuales puedes personalizar. Perfecto. Tenemos un par de dudas de diferentes personas acerca de la diferencia entre Cyber Teachers y Flex. Si nos pudieran ayudar con un poquito más a detalle de cuáles son las diferencias, las ventajas de cada uno. Con mucho gusto. Como lo explicaba Carlos, la diferencia esencial es que en Flex no tienes clases grupales. En Cyber Teachers, sí. Pero en esencia es el mismo método de trabajo. Y con Flex tienes unas lecciones específicas que trabajar, un número de lecciones específicas que trabajar para ir desbloqueando práctica conversacional con tus clases individuales. En Cyber Teachers lo manejas más a tu ritmo. Muy bien. Y por último nos pregunta, ¿se expide alguna certificación? Durante el transcurso del curso se van a entregar constancias del nivel al que se está llegando cada vez que se cumple un nivel. Al finalizar van a haber dos casos. Se puede realizar un examen presencial en cualquiera de las sedes. O la más recomendable es que ya que nosotros vamos a poder realizar la preparación para los exámenes internacionales, se pueda el estudiante certificar con cualquiera de estas entidades. Tienen una duración normalmente esas certificaciones como el TOEF, IELTS o TOEIC de entre dos a tres años. Esa es la mejor recomendación. Perfecto. También tengo por ahí preguntitas acerca de los beneficios, de los precios, de los paquetes que vamos a existir. En este momento les vamos a dejar los datos de contacto también por si ustedes directamente quieren hacerlo dependiendo de su país. De cualquier forma nosotros los estaremos contactando ya sea vía email o vía telefónica. Y de cualquier forma también en esta pequeña encuestita también nos ayuda a seguir con estos webinars, a mejorarlos, a otro tipo de temas que ustedes consideren. Aprovecho chicos para darles las gracias por este interesante tema. Muchísimas gracias. En lo que nos van contestando la breve encuesta. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos contar con ustedes en la familia Berlitz. Como les decía Mariana, bien sea que ustedes se comuniquen o las personas que registraron, el equipo de ventas está disponible para ponerse en contacto con ustedes y aclarar las dudas. Y vamos a entregar por su asistencia a este webinar el día de hoy, beneficios en forma de descuento. Va a aplicar dependiendo de su país y de su moneda, por supuesto. Si tu asesor o ya tienes un asesor que está haciendo seguimiento a tu caso o vas a tener un asesor nuevo, el asesor te va a informar cómo aplica en el caso de tu país. Muchas gracias por la asistencia y por la atención. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Prácticamente ya todos nos ayudaron con esta pequeña encuesta. Gracias por participar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Berlitz para más información de nuestros próximos webinars y eventos especiales. Si quieren ver alguno de nuestros webinars que ya hemos tenido en el transcurso del año, pueden buscarlo en el canal de YouTube de su país. Carlos, Andrés, un gusto. Muchísimas gracias por este tema, por aclararnos todas estas dudas. Y pues nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde y desnoche. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.